El segundo campeonato de entrenamiento de judo de la ciudad de Carambaña, el 25 de mayo de verdad muy importante para el municipio darle la bienvenida a todos los profesores que vienen de los diferentes departamentos como Córdoba, Manzarena, Andalucía, Colón de Santander, Santander y lógicamente nuestro anfitrión en Cesar de entrenadores a mí, a su esposa, Miriam a Baudillo que queremos tanto aquí en esta región y a Baudillo que hoy está con el entrenador nacional ¿Quién está con el entrenador nacional? Está como, no lo he dicho, la vio de aguacita que ha escalonado muy grande y eso es un entrenador muy importante, mis amigos de todos los que están acá darle la bienvenida a este campeonato uno quisiera dar mucho más como alcalde quisiera dar mucho más pero hasta les podemos y de pronto ya con lo que el nuevo escenario que van a tener a disposición de ustedes ha sido el entrenador que tenemos ahorita porque ustedes están siguiendo la misma línea hoy les puedo decir que estamos aquí para ya tener el convenio ya tenemos que acomodar esta instalación y estamos aquí para tener el convenio para poner ya a disposición de Apachica y hay un escenario ¿cómo se llama por eso y lo conocen? Sí, claro Ah, no, no, no Bueno, mañana lo hagan en otro escenario que hay que hacer unas adecuaciones ya estamos hablando con el señor gobernador para hacer las adecuaciones porque cuando llueve se nos mete un poquito el agua a ese escenario para dejarlo pero es un escenario muy bonito que ellos quieran que nos lleven para que lo vean así tenemos bien estos diarios para que nos vean que son ellos muy oportunos de ese escenario para la gente de Apachica y todos los que llegan para que participen en estos escenarios aquí está Alex un amigo del presupuesto participativo que por el gusto bueno de él y de otros amigos que hay en el presupuesto participativo podemos alonar los recursos del presupuesto para dárselo a ayudo para que puedan hacer algunas actividades de verdad uno quisiera ayudar mucho más pero el municipio de Apachica es un municipio muy grande muy grande en corazón pero muy pobre en recursos económicos aquí no tenemos empresas grandes que nos puedan ayudar los grandes empresas como esta que ha ayudado mucho el deporte que no vengan el pibir ni darles una persona para hacer la empresa que hoy está en el stand by Tieta que es la empresa que la aportaba de verdad deporte y otra empresa privada y lógicamente la voluntad de la parte política para que nos ayuden eso los quiero cansar porque los prevenios del deporte no es nada la política de deporte Gracias. Gracias.